Gracias mamá, porque me diste la vida y me entregaste tu amor, porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón, porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor, porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Explosión TV se enorgullece en presentar el especial Mi Mamá es la Mejor. Bueno mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, hoy el especial dedicado a mamá. Mi mamá es la mejor desde aquí, desde el Hotel Mi Tierra en Cabo Rojo. Saludos Chequina. Saludos Josué, hoy sí que es sumamente especial por el Día de las Madres, que tan importantes son para nosotras, ¿verdad? Eso es así, un programazo que tenemos en el día de hoy dedicado al ser más importante a nuestra señora madre. Claro que sí, vamos a estar disfrutando de unas entrevistas espectaculares, músicas, anécdotas y muchas cositas que a ustedes les va a encantar. Eso es así, y este programa es gracias a Plaza Café, allá en Plaza Valle Verde San Germán, a los muchachos de Junior Master Cut, que son los muchachos que tienen siempre a cargo, en mi agreglo personal, y al Hotel Mi Tierra aquí en el pueblo de Cabo Rojo. Y Josué también, tenemos que mencionar, agradecer a la línea Prolux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así. Y los vamos a dejar con el programa especial en el día de hoy, Mi Mamá es la Mejor. Gracias por ver el video. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi madre de la mano, solamente sus consejos. Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi madre, que con esto sonreía, mientras mi padre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar. Y acompañar a mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Y acompañar a mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Y acompañar a mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Y acompañar a mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Y acompañar a mi madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Para ti madre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Gracias. ¡Suscríbete! Cuando busques un café de primera, 787-892-7915. Plazas Café en Plaza Valle Verde San Germán. Es tu opción. El mejor trato, los mejores sándwiches, raps, picadera y siempre con combos en especial. ¡Plazas Café! No importa cuán grande sea tu hambre, en Plazas Café te resolvemos. Volvemos. Visítanos en Plaza Valle Verde, frente a la Interamericana en San Germán. 787-892-7915. Bienvenido, Oswe, a Ford Leading Motion. Gracias, gracias por la bienvenida. Cuéntame, ¿qué conseguimos aquí en Ford Leading Motion? Bueno, aquí tenemos de todo para tu vehículo. Sesión de aro. Sesión de aro completa, en lo que es una sesión de aro para todo tipo de vehículos. De show. Sí, aro 20, 22, 24, todos los tamaños. Tenemos una sección de focos también para todo vehículo. Focos modernos que se están usando Black Chrome. Focos modernos y traseros. Tenemos el área, ¿verdad? De lo que son los bultos, barras LED. Tenemos guía Racing para todo vehículo. Tenemos los bumpers japoneses para todo vehículo. Es todo, es todo cuchillo aquí en Ford Leading Motion. Tenemos butacas Racing, en lo que estás viendo, pues, más o menos, ¿verdad? Tenemos esta área de focos LED también. Esta área de focos LED delantero, focos LED de Jeep. Área de parrilla, como ven, Ford Leading, para Tacoma, Escobiler. De todo, de todo. Seguimos de todo aquí en Ford Leading. De todo, de todo, de todo. Y recuerde, visítenos. Nosotros estamos ubicados en la calle Ramón A. Betirio Betances, número 291, antigua calle Post, aquí en Mayagüez. Los esperamos. Cuando se trata de economizar, ve a la segura con Supermercado Agranel Express en San Germán. Carnes frescas, licores, refrescos, lácteos, vegetales y en las mañanas el pan calentito. Contamos con un shopper cada dos semanas en Agranel Express, así que los esperamos. Haz tu compra completa en un solo lugar. Supermercado Agranel Express, Plaza Valle Verde, cerca a la Interamericana en San Germán. 787-264-5000. ¿Sabes dónde la historia y el buen comer se unen? En Charimar Restaurant Bar & Grill, en San Germán. Con desayunos, almuerzos criollos, menú a la carta, marescos frescos, picadera, tu bebida favorita y más. Ven y deleítate en Charimar Restaurant Bar & Grill, abrida interamericana frente a la Alcaldía en San Germán. Y aprovecha la oferta de este mes. ¿Cansada de buscar ropa que te haga sentir como una reina? Esta es tu alternativa. Van a conseguir ropa plus size. Somos una boutique que nos especializamos en las tallas desde X Large hasta 6X. Pueden conseguir tops casuales, maones, pueden conseguir trajecitos cortos, trajes de cóctel, trajecitos largos maxi como el que tengo puesto hoy. Pueden conseguir fajas que son muy importantes para que suavicen esas curvas y toda la ropa nos quede muy bonita. Aquí contamos con Premiazo, es una plataforma donde premiamos a nuestros clientes cada vez que hacen una compra aquí con nosotros. Premiazo es una aplicación que usted baja a su celular y entonces nos va a encontrar todas las localidades cerca de usted que cuentan con el servicio. ¡Visítenos! Esta boutique está localizada en Mayagüez, en la carretera número 2, justamente frente a Party City. ¿En qué se enfoca? ¿Qué tipo de comida se enfoca aquí en sal de mano? Nosotros vamos más hacia lo que es el marisco fresco, la pesca fresca. Tenemos siempre langosta, dorado, chillo, capitán, mero. Siempre tenemos nuestros platitos de carne, tenemos empanadillas, tenemos surtidos, tenemos tapas, pero nuestro enfoque va hacia la pesca fresca y hacia los bufongos rellenos. Tito, me informan que tienes apartamentos también aquí. Sí, eso es correcto, tenemos apartamentos disponibles para todo el público que nos visitan, que no sabe el área, se pueden alojar con nosotros también. Los apartamentos están por Facebook, bajo la luna, también los pueden conseguir por Airbnb y diferentes plataformas. O llamando al teléfono del restaurante, el 787-581-3838. Saludos, les habla Andy Talavera en este especial que mi mamá es la mejor y de parte mía quiero también enviar muchas felicidades a todas esas madres de Puerto Rico. Y ahí nos encontramos con Jennifer Ortiz, mujer fiebrúa, pero a la misma vez madre. Saludos Jennifer, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias a Dios, bien contenta de estar aquí con ustedes. Muy bien, qué bueno. Jennifer, tengo entendido que te encanta lo que es el hobby de la fiebre. Entonces yo te pregunto, ¿cómo nace? ¿Cómo nace en ti esa pasión por lo que es la fiebre como tal? Pues mira Andy, esto viene por generación. Ok. Mi abuela, mi mamá, todas esas personas, ¿verdad? Están mezcladas en lo que es hoy día mi pasión. Muy bien, o sea, lo traje la sangre desde pequeña. Sí. Ok, pues entonces, es a la misma vez que al ser madre tienes un rol bien importante, tienes muchas responsabilidades en tu vida. ¿Y cómo le haces entonces para entrelazar esa responsabilidad, ese rol de ser madre con lo que es la mujer que le gusta la fiebre, que sabemos que hoy es igualdad de género? Así es. Que te guste. ¿Cómo tú le haces para poder incluir eso en todo, esa pasión con ese rol de madre? Pues mira Andy, mi tiempo es bien limitado. Y qué mejor, ¿verdad? Que en lo que es la calidad de vida, diversión sana, llevarlas a ellas conmigo a este ambiente. Y enseñarles, pues, como hablamos ahorita de igualdad de género, que hoy día, tanto la mujer como el hombre, tiene su carro bonito. A nosotras nos gusta estar siempre bien agregladitas, bien bonitas, la casa bien bonita. Exactamente, ajá. Pues así mismo, yo quiero enseñarles a ellas que ellas tengan su auto y que si ellas tienen una pasión por algo, vayan por lo que ellas quieren. Perfecto. Pero entonces, tengo entendido, Jennifer, que tienes un proyecto en las manos que es algo bien bonito. Bueno, se llama El Firmatón. Cuéntame rápido, rápidamente, ¿qué tú entiendes? O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Y qué es El Firmatón para nuestros seguidores? Pues El Firmatón es creado por Héctor Gallé. Ok. Lleva nueve años, ¿verdad? Es una actividad que se hace en Mola Mola en Puerto Rico y se recogen firmas para el Hospital de Niños San Jorge. El donativo comienza desde un dólar y es allí donde él me reta para entrar a lo que es El Firmatón. O sea, él me reto y yo pues voy lugar tras lugar buscando esa firma. O sea, que por un dólar se puede firmar el auto y ese dólar va directamente a los niños del Hospital San Jorge para una aportación. Para esas personas que estén interesadas en poder dar la firma al auto, ¿cómo podemos conseguirte? ¿Cuál sería el próximo evento? Pues mira, el 4 de mayo yo voy a estar en el Triángulo de Guayanilla. Ahí tengo un meet desde las 7 de la noche y ahí voy a estar recogiendo firmas. Luego 5 de mayo estaré en Yauco, en El Naranjo. Y luego el 9 de mayo estaré en Yauco Plaza, frente a lo que es National University College. Allí va a estar mi carro desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde recogiendo la firma. Pues ya saben, aquellos que quieran también aportar a los niños del Hospital San Jorge por una buena causa, para que entonces dejen su firma en lo que es El Noveno Firmatón. Gracias Jennifer por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, te felicitamos y eso es muy admirable. Madre y mujer fiebrúa. Así que no se vayan y seguimos en el especial de Mi Mamá es la Mejora. Que se quede el infinito sin estrella, y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, nadie más que tú, ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Más que un campamento, una transformación. Talleres antibulling, liderazgo, manejo de emociones, autoestima, salud, nutrición, entre otros. Ventura Camp, con balonceso, voleibol, soccer, boxeo, pisticampo, arco y flecha, entre otros. Todo esto para niños de 7 a 14 años, del 3 al 28 de junio. Ventura Camp, con introducción al entrenamiento físico y mucho más. Ventura Camp by Optimum. El fin de semana comienza los jueves, en Olas by El Almendro, en Mayagüez. Olas by El Almendro, es un restaurante en la orilla de la playa, en Mayagüez, con un concepto bien familiar. Un paraíso en el oeste, donde encuentras happy hour, comida y picadera espectacular. Bueno, abrimos los jueves a las 4, viernes a las 3, sábado a las 3, domingo a las 12. Música en vivo los viernes, Olas by El Almendro, con amplio salón de actividades. 3. Visítanos en el barrio Maní, sector La Boquilla, en Mayagüez. 7, 8, 7, 4, 7, 6, 11, 42. Cuando busques un Autoparts de primera, Miquis Autoparts Angobera es el punto. Tenemos alineamiento, ¿verdad?, con poder realizado, tenemos balance, bregamos con tren delantero, todo, chocan sol, ver terminales, platos, también bregamos con frenos, reparación de motores. Todo en un solo lugar. Tienes otros servicios, que aquí en el área del lobby como tal, del área de espera, tienes buzones. Cuéntame un poquito de eso. Pues mira, tenemos apartados hostales, esto lleva desde hace mucho tiempo que trabajamos con ellos, donde las personas pueden coger su apartado, ¿verdad?, y le llega a la correspondencia aquí. Como es tan completo, tienes también tu área, hay un área donde pueden los clientes quizás comer salguito, beber salguito, cuéntame de eso. Pues mira, aquí al ladito tenemos lo que es Panda Grill, este, él trabaja pues lo que es pinchos, hamburgues, refrescos. Visítanos. Estamos en Mayagüez, en el barrio Balboa, son Balboa 33. Comunícate. 787-833-6894. Y aparecen en las redes sociales también. Sí, nos pueden buscar en Facebook, Mickey's, Autopal y Gomera. Ven a comprobar por qué somos la casa del mofongo napolitano, Atlantic Restaurant and Pizza. Gran menú de aperitivos, comidas típicas, italianas, a la parrilla, mariscos, pizzas, calzoni y claro, nuestro delicioso mofongo napolitano, Atlantic Restaurant and Pizza. Visítanos. En Isabela estamos en la número 2, entonces estamos sequitas, a visita de todo. Y céntrico, aquí en Aguadía, estamos frente al avión. Sí, correcto. Se toman fotos, que es un tipo de cosas que tomo una foto ahí. Atlantic Restaurant and Pizza, la mejor alternativa para el sonido de tu auto. Power Audio Corp, en Mayagüez. Radios, alarmas, tintes, luces HID LED. Ven, visítanos. Estamos aquí en la calle Mendes Vigo, 109 Oeste. Aquí, pues, frente al Banco Popular, debajo del viaducto de Mayagüez. Número de teléfono. El 787-834-1445. Power Audio Corp, en Mayagüez. Bueno, mi gente, seguimos aquí en el especial Mi Mamá es la Mejor, mire, y me encuentro en la mejor parte. Vamos a llevar a la mamá a un buen lugar, que pueda deleitarle unos ricos platos como los vemos aquí. Y me encuentro con mi Lexi, aquí en el Hotel Mi Tierra, anfitrión de este especial en el día de hoy, que nos va a estar hablando un poquito de lo que podemos conseguir para mamá hoy, mañana y durante todos estos días. Saludos, mi Lexi. Un placer, bienvenido. Gracias, gracias. Es bueno tenerlos nuevamente por acá. No, claro que sí. Esta es casi nuestra casa. Siempre nos gusta visitarle y estar con ustedes. Mi Lexi, ustedes siempre se votan, siempre tienen especiales todos los días, y siempre tienen cositas buenas para todas las personas, pero en especial para mamá, ¿qué tenemos? Para mamá tenemos un especial que nosotros le llamamos el 2x30. ¿En qué consiste? Pues tienes dos platos por solo 30 dólares y tienes para escoger mofongos rellenos de churrasco. Y como ves aquí en el plato, pues tiene unos detallitos con tres camarones, y su ensalada y el filete de dorado en salsa de ajo con cualquier complemento. En este caso, pues le dimos la sorpresa de que sean con tostones. Con tostones, pero puede mamá escoger cualquier complemento. Puedes coger su arrocito mamposteado, su arroz blanco con habichuelas, como lo desee combinar, porque hay que complacer a mamá ese día, y te incluye dos pool slides de 8 onzas. Y gente, qué mejor que complacer a mamá, ¿verdad? Que hay muchos que ponen a mamá a cocinar ese día. No, es que hay que sacarla. No, hay que sacarla de la ruta. Viernes, sábado, domingos y lunes, todos los días la voy a comer aquí al hotel mitiera. Eso es correcto. Si después que comamos y estemos bien chilling, nos queremos quedar aquí, ¿qué hacemos? Pues puedes reservar. Nosotros tenemos varias ofertas, siempre nos mantenemos constantes con las ofertas. En este caso, hasta el Día de las Madres, tenemos la oferta de tres días y dos noches por 199 dólares, más el impuesto. Eso te incluye la cena con un menú especial, confeccionado con un menú especial, que tiene varias alternativas para escoger, y te incluye un six pack de Coors Light de 8 onzas. Mi gente, esto es un paquete, una oferta increíble, dos por 30 a la cena. Tienes un estadía por 199, que incluye cena, incluye las bebidas. ¿Qué más puedes pedir? A honrar a mamá económicamente, con todo lo que se merece. Y si luego de estar aquí un rato en el restaurante, y de quedarte con nosotros, quieres pasar a Palumino Bar, lo puedes hacer y disfrutar también del área de la piscina. Así que tenemos muchas cosas para hacer dentro del hotel. Excelente, eso va a ser todo este fin de semana y los días subsiguientes. Eso es correcto. Así que si deseas hacer la reservación, nos puedes llamar al 851-3869, y gustosamente una de nuestras chicas o de los muchachos que están en el área de recepción, les va a atender y les va a tomar toda la información, e inmediatamente le hacemos la reservación. ¿Dónde estamos ubicados, Mirex? Estamos en la carretera 102, bien cerquita, para darle como punto de referencia, luego de la panadería que tenemos aquí cerquita y antes de Cactus, así del restaurante Cactus. Ahí está, mi gente. Céntrico, usted coge toda la carretera de Joyuda, casi al final, antes de salir a la Sien de Cabojojo, ahí vamos a estar, en el antiguo hotel laborinqueña. Laborinqueña, como todo el mundo es que es de aquí, conoce. Exactamente. Le mencionas el antiguo hotel laborinqueña y llegan rapidito. Eso es así, mi gente, aquí, Céntrico, dame el número de nuevo. El 851-3869. Mi Lexi, agradecido contigo. Yo no soy madre, pero vamos a degustar esto para contarle a mamá cómo puede venir para acá a disfrutar. ¿Está bien? Y vamos a degustarlo y vamos a hacer el tiro con el postre. Ah, eso es lo mejor. Esa es la parte mejor. Tienes uno también que pica un poquito porque tiene algo, pero ese vamos a dejarlo para que mamá venga y lo pruebe acá. Esas son las sorpresas que tenemos que dejarle a mamá. Eso es así, agradecido contigo, Mereci. Gracias, siempre aquí a sus órdenes. Nosotros seguimos aquí, en el especial, mi mamá es la mejor. El área oeste está de pláceme con San Miguel Towers, un proyecto privado multifamiliar espectacular. Bueno, apartamento está equipado, pues, tu panel de recalentador, tiene un área de Londres y son de dos y tres habitaciones. ¿Quiénes pueden aplicar para San Miguel Towers? Todo aquel que desee solicitar puede, desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad, que cualifiquen de acuerdo a sus ingresos, composición familiar y otros requisitos que JOT establece. El paraíso que estamos buscando. Aquí tenemos una cancha de baloncesto, de bollygol, tenemos una plazoneta donde las personas pueden coger bicicleta, patines, scooters. San Miguel Towers está ubicado en la avenida Condominio, calle Ramón y Metario, Betán, César, la antigua calle Ponte. San Miguel Towers en Mayagüez, Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria, gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta y mucho más. Farmacia La Candelaria, Ramos Antonini, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez, 832-3284. ¿Sabes dónde obtienes garantías sin preocupaciones? ¡Claro! En Renta Center, en University Plaza Avarida Hostos en Mayagüez. No verificamos tu crédito, entrega gratis, marcas reconocidas. Además, en Renta Center, 6 veces para pagar cash el precio del artículo. Además, puedes pagar online con nuestra aplicación y recuerda preguntar por nuestro plan de referido. Renta Center, visítanos en University Plaza Avarida Hostos 2099, Suite 101 en Mayagüez, 265-5255. En el área oeste, contamos con un equipo de profesionales que van a resolver el problema del aire acondicionado de tu auto para siempre. Jire Auto Cool. Reparación e instalación de aire acondicionado para autos. El mejor servicio, garantía. Jire Auto Cool, carretera 100, kilómetro 8.0 en Cabo Rojo, cerca de la farmacia Walgreens. Jire Auto Cool, enfriando a Puerto Rico. ¿Estás viendo el especial? Mi mamá es la mejor. Trae dos dedes por Explosión TV. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora. Tener un mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido haciendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista. Una profesión así. Sacar, bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues van de tiempo completo a la universidad. Muchas personas a mi edad van de fiesta. Muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Pero si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No. Jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido a mis hijos. Esto es lo que yo quise. Y ellos son mi bendición y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa y que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como esa hora, como esa vida especial, esa vida con luz. Que él llena todos los espacios, siempre. No tengo palabras. Te amo. Te amo, mamá. ¡Ah, mamá! Bueno, mi gente, seguimos aquí en el especial Mi Mamá es la Mejor. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Y me encuentro ahora con la muchacha de aquí de Explosidente B, mi animadora Chequina, Coralys y Maribel. ¡Saludos, chicas! ¡Saludos, hola, saludo! Espero que la estén pasando bien y la vayan a pasar mejor. Hoy vamos a estar conociendo un poquito más de su faceta como mamá y cómo ellas lo complementan con su diario vivir, cómo lo complementan con sus respectivos trabajos y siendo parte de Explosidente B. Comenzamos contigo, Chequina. Cuéntame un poquito de esa faceta de mamá, cómo tú puedes trabajarlo, con tu trabajo, con las circunstancias, aquí con nosotros y cómo vamos mamá. Bueno, Josué, es un poquito difícil porque, bueno, tenemos muchas cosas que hacer durante el día, pero siempre es bueno establecer prioridades para dedicarles ese tiempo de calidad a esos niños que tanto se lo merecen. Eso es así y siempre hay el tiempo, siempre hay que destacarlo. Eso es así. Coralys, tú cuéntame, ¿cómo fue esa primera vez que supiste que ibas a hacer mamá? Bueno, pues me sorprendió, sabrás que yo iba a operar y cuando estoy con los análisis de operarme, el laboratorio me dice, no te puedes operar y yo, ¿cómo que no? Y yo, pero ¿por qué no? Dice, porque estás embarazada y yo, no, no, en serio que me voy a operar. No, es que no puedes, porque estás embarazada. Y yo, ¿cómo va a ser? O sea, que eso fue como que una emoción, tú sabes, porque era increíble y ya que ya había perdido un bebé. O sea, que yo estaba ya con sentimientos encontrados, pero fue sumamente emocionante. Eso fue, me imagino, que eso fue importante también. Sí. Excelente. Y Maribel, aparte de ser mamá, yo no sé si ella me va a matar por lo que yo voy a decir, pero es abuelita también. Ay, sí. Así, ¿cómo tú complementas, una abuelita joven, cómo tú complementas esas dos facetas dentro de todo lo que tú haces también? Pues como dijo Chequina, todo por prioridades, pues sacamos tiempo para el trabajo, para venir los jueves, el programa, y atender a los niños. Yo, por lo menos, ya los míos están grandes, ya no me dan mucho que hacer. Y mi hermosa nieta, pues, está un poquito mejor, pero hablo con ella todos los días. ¿Y esa faceta de abuelas joven, cómo es eso? Emocionante. Es como volver a tener un bebé. Y mejor, porque me la disfruto, pero no me encargo tanto de la educación de la niña, eso le toca a la mamá. Excelente, excelente. ¿Es fácil ser mamá que mía? Bueno, realmente es fácil y no es fácil, porque tú día a día aprendes muchas cosas. Los niños no vienen con un manual, o sea que literalmente uno le enseña y uno va también aprendiendo a la par con ellos según las vivencias diarias. Conaria, ¿tú una anécdota que me puedas contar de tu bebé cuando fuiste mamá, los primeros años, o de ahora de grande, porque sé que tú eres grande? Cuéntame. ¿Una anécdota? Pues te puedo decir que como toda mamá, lo primero que quiere que diga el bebé es mamá. Y yo estaba todos los días, mamá, todos los días, todos los días. Y él emocionado, o sea, se veía como que lo quería decir, y yo, y él, papá. Y yo volvía, mamá, y él, papá, y yo. O sea, eso fue como que frustrante, ¿entiendes? Eso fue una anécdota como que... ¿Aprendió a decir mamá en algún momento? No, después que dijo mamá, ya no me suelta, ahora es todo mamá, todo mamá. Excelente, excelente. ¿Y tú, Maribel? Anécdota, pues imagínate, yo tengo tres, son muchas. Pero siempre hay una que marca y tú la tienes presente, ¿siempre? Sí, bueno, yo te puedo decir que yo lo sé más que me ha dado un dolor de cabeza en el menos. Ok. Anécdotas así, este, quiso escalar una mesita con microondas, y voló tanto de microondas. Y a los diez meses ya tenía un riesgo en la patita. Y todos los días los calvaba, y yo no sé cómo él sabe antes del año, que si tú lo mojaba en eso, se rompe. Y él mojaba el riesgo y iba haciendo un poquitito, y en tres semanas, con cuatro meses. Ahí está, excelente. De verdad que chicas, agradecido con ustedes. Yo las felicito en este día, igual que felicito a todas las madres que nos están viendo a través de Explosión TV. No es solo un día al año, son trescientos sesenta y cinco días al año. Si a veces hay que explorar exactamente a nuestras madres, a nuestras esposas, a todo este ser que nos dio la vida. Es el ser más importante aquí. Yo no quiero despedirme sin que antes nuestro modelo especial nos traiga. Le damos un pequeño detallito para todas ustedes. Tenemos un modelo especial también que va a estar pasando por acá. Y igual, tráeme otro modelo, otro más. Y emblemáticamente, esta es para todas las madres que nos están viendo allá en la casita. Este obsequio, este regalo que nosotros hacemos de Explosión TV es para ustedes. Así que chicas, agradecido nuevamente, que la pasen bien. Gracias. Y seguimos en Mi Mamá es la Mejora. Hola, soy Marley. Mi papá me prometió un paseo, pero lo que hizo es que me trajo a donde trabaja. ¡Uy! ¡Un gato! ¡Uy! ¡Estos son galones! ¡Ah! ¡Esto es aceite! Papi me dijo que estaba en especial. Barbolín convencional con filtro por tan solo $20.99. Y barbolín sintético por tan solo $28.99. ¡Más galones! ¡Ah! ¡Ya yo me acuerdo de este producto! Es lo que papi usa cuando yo... Mejor no les explico. Galón de H7 a 4,5. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estos que están en medio! ¿Qué son? ¡Ah! Platos de suspensión. También están en especial. 30% de descuento. Además de esos especiales, también tenemos la batería Platin Classic entregando Coar con un año de garantía a $39.99. Y todas las barras LED con un 30% de descuento. ¡Ay! ¡Ahí viene papi! Tainos Autopar. Autopar de confianza y calidad. Calle Balboa, número 53, Mayagüez, Puerto Rico. Teléfono 787-265-6908. Espero verlos. ¿Sabes dónde la historia y el buen comer se unen? En Charimar Restaurant Bar & Grill. En San Germán. Con desayunos, almuerzos criollos, menú a la carta, mariscos frescos, picadera, tu bebida favorita y más. Ven y deleítate en Charimar Restaurant Bar & Grill. Abrida interamericana frente a la alcaldía en San Germán. Y aprovecha la oferta de este mes. Javi Auto Tints and Sound Performance. 787-673-4377. Instalación de tintes industriales. Instalación de equipos de música. Alarmas. Luces LED. Trabajos Custom. Visítanos en Sábado Grande o comunícate al 787-673-4377. 787-673-4377. Javi Auto Tints and Sound Performance. Chicas, estamos en Slim Down Your Body. Bueno, chicas, básicamente este es uno de los procesos cuando usted pasa por esta cepidora en su tratamiento corporal. Y recuerden, estamos localizados en el Shopping Center que se encuentra en Vallehermoso Arriba en la calle Tilo al final. Eso es cerca del Mayagüez Mall. Y para citas, el número de teléfono es facilito. 787-642-4844. 787-642-4844. Y aquí en Cariel y Bijux encontrarás de todo para ti, chica, talla regular y talla plus. Desde blusas, romper, jumpsuit, maones también desde talla 1 hasta talla 22. También puedes conseguir aquí en Cariel y Bijux calzado de Brasil, de Venezuela, hecho completamente a mano. También encontrarás perfumes, los splash. También tenemos disponibles accesorios hechos a mano, accesorios de Turquía y joyería en Rhinestone para actividades formales. Nos consigues en Mayagüez, calle Carrao, número 125, al costado de Atrevida Fitness y Banadería del Sultán. Cuando necesites asesoría legal, no dudes en comunicarte con el licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, abogado notario. Ubicado en la calle Carborel, número 44, en Cabo Rojo. No importa tu situación, comunícate al 787-851-3535. Licenciado Pedro G. Camacho Ramírez, mi amigo el abogado. Bienvenidos al Junior Master Cut. Ofrecemos cortes para niños y caballeros, cejas y barbas. Estamos ubicados en la cajetera número 2, kilómetro 162, Olmiguero. Los esperamos. Siempre te he dicho mi cielo, mi sol, mi estrella, todas grandes creaciones de Dios. Pero por qué no llamarte como la más grande, la más hermosa, la más perfecta de sus creaciones. Por qué no llamarte mujer. No cabe duda que no es tan fácil encontrar en este mundo lo que despierta un sentimiento tan profundo como el perfume de la vida hecho mujer. No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño, el pensamiento sin su amor. No tiene dueño, no tiene dueño, porque hasta el alma tiene nombre de mujer, mujer. Mujer, lo más cercano a una criatura angelical, la pincelada de un artista celestial. Mujer, lo más cercano a una criatura angelical, la pincelada de un artista celestial. Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró, ese milagro que ilumina el corazón. Lo puede hacer únicamente una mujer, una mujer. Para ti mujer, esposa, amiga, hermana, pero sobre todo madre. No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño, el pensamiento sin su amor. No tiene dueño, porque hasta el alma tiene nombre de mujer, mujer. Mujer, lo más cercano a una criatura angelical, la pincelada de un artista celestial. ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró, Ese milagro que ilumina el corazón, lo puede hacer únicamente una mujer. Mujer, una mujer. Madre, solo hay una. Cuídala, respétala y ámala. Se lo merece por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. Una madre siempre es una mujer que tiene algo divino, que no puedes encontrar en cualquier otro lugar. Mujer, lo más cercano a una criatura angelical, La pincelada de un artista celestial. ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró, Ese milagro que ilumina el corazón, Lo puede hacer únicamente una mujer. Una mujer. La mejor alternativa para el sonido de tu auto, Power Audio Corp, en Mayagüez. Radios, alarmas, tintes, luces HID, LED. Ven, visítanos. Estamos aquí en la calle Mendes Vigo, 109 Oeste. Aquí, pues, frente al Banco Popular, debajo del viaducto de Mayagüez. ¿Número de teléfono? El 787-834-1445. Power Audio Corp, en Mayagüez. El fin de semana comienza los jueves, en Olas by El Almendro, en Mayagüez. Olas by El Almendro es un restaurante en la orilla de la playa, en Mayagüez, con un concepto bien familiar. Un paraíso en el oeste, donde encuentras Happy Hour, comida y picadera espectacular. Bueno, abrimos los jueves a las 4, viernes a las 3, sábado a las 3, domingo a las 12. Música en vivo los viernes. Olas by El Almendro, con amplio salón de actividades. Visítanos en el barrio Maní, sector La Moquilla, en Mayagüez. 787-476-1142. Farmacia La Candelaria, al costado de la Catedral, en Mayagüez, ofreciéndote el mejor servicio y los medicamentos que tú necesitas, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Además, en Farmacia La Candelaria. Productos over the counter, damos servicio de delivery a los pacientes que no pueden llegar a las farmacias. Ahora, para la temporada de huracanes, pues tenemos artículos de primera necesidad. Además, en Farmacia La Candelaria, gran variedad de dulces, perfumería, medicamentos sin receta, y mucho más. Farmacia La Candelaria, Ramos Antoni, 68 Este, Mayagüez. Hacemos entregas al hogar en el área de Mayagüez. 832-3284. Happy Hours, estacionamiento, seguridad, rico y variado menú. Bueno, Relax Bop es un lugar acogedor, familiar. Tenemos un ambiente donde puede compartir la familia, venir a janguear, tranquilo. Tenemos amplio estacionamiento, tenemos una variedad, menú variado. Todo esto en un solo sitio. Relax Bop Bars and Restaurant. Relax Bop está ubicado en la carretera 100 de Cabo Rojo, en el centro comercial La Cien Plata. ¿Quieres que tu niño o niña la pase espectacular? El sitio indicado es Ventura Camp by Optimum. Más que un campamento, una transformación. Talleres antibulling, liderazgo, manejo de emociones, autoestima, salud, nutrición, entre otros. Ventura Camp. Con balonceso, bolibol, soccer, boxeo, pisticampo, arco y flecha, entre otros. Todo esto para niños de 7 a 14 años. Del 3 al 28 de junio. Ventura Camp. Con introducción al entrenamiento físico y mucho más. Ventura Camp by Optimum. Cuando se trata de economizar, ve a la segura con Supermercado Agranel Express en San Germán. Carnes frescas, licores, refrescos, lácteos, vegetales y en las mañanas el pan calentito. Contamos con un shopper cada dos semanas en Agranel Express, así que los esperamos. Haz tu compra completa en un solo lugar. Supermercado Agranel Express, Plaza Valle Verde, cerca a la Interamericana en San Germán. 787-264-5000. Bueno, mi gente, seguimos aquí en el especial Mi Mamá es la Mejor. Llegó el momento de presentar toda la variada gastronomía que usted tiene y las opciones para este día tan especial poder llevar a su mamá, a su esposa a comer y a deleitar una rica comida. Y nada más y nada menos me encuentro que con Carlos, propietario de Charimán Restaurants aquí en el pueblo de San Germán. Saludos, Carlos. Saludos, suena, aquí a la muerte. Un placer que estés con nosotros, Carlos. Carlos tiene un rico manjal aquí preparado sobre la mesa. En el pueblo nos va a estar orientando de qué consisten las ofertas que él trae. Cuéntame, Carlos. Bueno, vamos a empezar por aquí, que tenemos nuestro filete de chillo que sale con nuestro arroz manposteado y su ensaladita y un rico aperitivo que están allí de nuestros surullitos y nuestros bolitas de queso. Este es uno de nuestros platos para ese grandilla de las madres. Excelente. Y el chillo lo puede acompañar con ajón manposteado o puede acompañarlo con cualquier otro complemento. Con cualquier otro complemento. Si uno quiere manpostear lo puede acompañar con tortones. Que son del país. Que son del país. Y aquí, mondaditos, aplastaditos. Hecho aquí. Aquí. Eso es así. Carlos, cuéntame. Y aquí, ¿qué consiste esto? Este es nuestro mofongo relleno que se llama el meatlover que conlleva cuatro tipos de carne. ¿Cuatro, Carlos? Cuatro tipos de carne. Eso tiene pollo, cerdo, churrasco. Y esto también sale en oferta. Eso está en oferta. Actualmente, dos personas. Son dos platos para cada... Un plato para cada persona. O sea, que es un dos por... Dos por veinticinco. Oh, excelente. Dos platos de mofongo meatlover. Meatlover. Para dos personas. Para dos personas. O veinticinco. ¿Y qué incluye esto, Carlos? Bueno, eso le tiene ahí... Le incluimos ahí... Aparte de eso, tiene el de entrada. Nosotros le damos, lo recibimos con un caldito de pescado o puede ser de pollo. Y unas tostaditas con ajo en lo que espera nuestro plato. Excelente. Pero también, entonces, puede incluye dos frappés o puede ser dos piñas coladas. Excelente. Y... Ensalada. La ensalada y los aperitivos como los zurullitos que tenemos allí. Como los zurullitos que los tenemos aquí. Y todo eso es por... Veinticinco, no. Dos platos. Dos platos. Y al finalizar, lo vamos a premiar con el postre, que son dos platos. Excelente. Una comida completa. O el veinticinco. Aperitivos, comida completa, plato principal, bebida y postre. Y postre. Excelente. Y llegamos aquí al que está haciendo el top. El top de la casa ahora mismo. Un plato recién estrenado. Ese se llama la charipiña. Charipi. ¿Por qué se llama? No sé, pero es que está exquisita. Esta charipiña está rellena de camarones, pulpos, carruchos. Tiene una variedad de marisco. Sale con esos tostonsitos que usted va a ponerla. Y este es un plato que comen dos personas. ¿Este plato comen dos personas? Exactamente. Y incluye, me dijiste, esta botellita de vino. Una botellita de vino incluida en el plato. Es coger el cliente, la que quiera, blanco tinto. Exclusivas de aquí, de Charipiña. Estos son exclusivos de Charipiña. De este vino. ¿Dónde estamos ubicados, Carlos? Nos encontramos en San Germán bien fácil. ¿Céntrico? Frente a la Casa Alcaldía, aquí al frentecito. Esto es la avenida Interamericana, antes conocida como calle López, número 147. Esto es bien fácil. Estamos en la misma avenida principal. Mi gente, ya ustedes lo saben, no solamente este fin de semana para deleitar a la mamá y llevarla a comer, bien chévere, sino que usted puede venir cualquier día en la semana, disfrutar con su familia. Si trabaja aquí en el área cerca de San Germán, puede pedir su delivery o pasar al salón porque tiene amplio salón con aire acondicionado para que usted deleite toda su comida. Eso es correcto, ¿no? Y nuestro gran personal, nuestra chef principal que es mi esposa y nuestro atento personal que lo vayan a vender. Así que le enviamos un saludito allá a la chef Marisa Ayala y a todos sus atentos personales que desde la cocina hasta el servicio es exquisito, es bueno, las muchachas aquí atienden, son un amor. Así que da gusto venir aquí a Charimal restaurant en San Germán. Carlos, gracias por esto. Estamos aquí a la orden siempre. ¿Verdad que sí? Mi gente, los invitamos a que apoye el comercio de aquí, comience en Charimal restaurant aquí en San Germán. Seguimos en el especial Mi mamá es la mejor. Bienvenido, soy a Ford Leading Motion. Gracias, gracias por la bienvenida. Cuéntame, ¿qué conseguimos aquí en Ford Leading Motion? Bueno, aquí tenemos de todo para tu vehículo. Sesión de aro, sesión de aro completa, en lo que es una sesión de aro para todo tipo de vehículos. De show. Sí, aro 20, 22, 24, todos los tamaños. Tenemos una sección de focos también para todo vehículo, focos modernos que se están usando Black Chrome, focos modernos y traseros. Tenemos el área, ¿verdad? De lo que son los bultos, barras LED. Tenemos guía racing para todo vehículo. Tenemos los bumpers japoneses para todo vehículo. De todo, de todo que sigue aquí en Ford Leading Motion. Tenemos butaca racing, lo que están viendo pues más o menos, ¿verdad? Tenemos esta área de focos LED también, esta área de focos LED delantero, focos LED de Jeep, área de parrilla, como ven, front lift, para Tacoma, de todo, de todo, seguimos de todo aquí en Ford Leading Motion. De todo, de todo, de todo. Y recuerde, visítenos, nosotros estamos ubicados en la calle Ramón E. Tiro Betances, número 291, antigua calle Post, aquí en Mayagüez. Los esperamos. ¿Sabes dónde obtienes garantías sin preocupaciones? ¡Claro! En Renta Center, en University Plaza Avarida Hostos en Mayagüez. No verificamos tu crédito, entrega gratis, marcas reconocidas, además, en Renta Center, seis veces para pagar cash el precio del artículo. Además, puedes pagar online con nuestra aplicación y recuerda preguntar por nuestro plan de referido. Renta Center, visítanos en University Plaza Avarida Hostos 2099, Suite 101 en Mayagüez, 265-5255. Ven a comprobar por qué somos la casa del mofongo napolitano, Atlantic Restaurant & Pizza. Gran menú de aperitivos, comidas típicas, italianas, a la parrilla, mariscos, pizzas, calzoni y claro, nuestro delicioso mofongo napolitano, Atlantic Restaurant & Pizza. Visítanos. En Isabela estamos en la número 2, entonces estamos sequitas, a la final de todo. Y céntrico, aquí en Aguadilla, estamos frente al avión, donde se toman fotos, que eso es un poco que tomo una foto ahí. Atlantic Restaurant & Pizza. ¿Cansada de buscar ropa que te haga sentir como una reina? Esta es tu alternativa. Van a conseguir ropa plus size. Somos una boutique que nos especializamos en las tallas desde X Large hasta 6X. Pueden conseguir tops casuales, maones, pueden conseguir trajecitos cortos, trajes de cóctel, trajecitos largos, maxi, como el que tengo puesto hoy. Pueden conseguir fajas, que son muy importantes, para que suavicen esas curvas y toda la ropa nos quede muy bonita. Y contamos con Premiazo, es una plataforma donde premiamos a nuestros clientes cada vez que hacen una compra aquí con nosotros. Premiazo es una aplicación que usted baja a su celular y entonces nos va a encontrar todas las localidades cerca de usted que cuentan con el servicio. Visítenos. Esta boutique está localizada en Mayagüez, en la carretera número 2, justamente frente a Party City. ¿En qué se enfoca? ¿En qué tipo de comida se enfoca aquí en sal de mano? Nosotros vamos más hacia lo que es el marisco fresco, la pesca fresca. Tenemos siempre pues langosta, dorado, chillo, este, capitán, mero. Siempre tenemos nuestros platitos de carne, tenemos empanadillas, tenemos surtidos, tenemos tapas, pero nuestro enfoque va hacia la pesca fresca y hacia los bufongos rellenos. Tito, me informan que tienes apartamentos también aquí. Sí, eso es correcto, tenemos apartamentos disponibles para todo el público que nos visita, que no sabe el área, se pueden, se pueden hablar con nosotros también, los apartamentos están por Facebook, bajo la luna, también los pueden conseguir por Airbnb y diferentes plataformas, o llamando al teléfono del restaurante, al 787-581-3838. Ahora Plazas Café cuenta con Carry Out, llama, ordena, recoge, 892-7915. El rap que tanto te gusta, las alitas, el sándwich de tu predilección, llama, ordena, recoge en Plazas Café. Visítanos en Plaza Valle Verde, frente a la Interamericana en San Germán, 892-7915. Ahora Plazas Café cuenta con Carry Out, 892-7915. Jardín, cuéntame de los servicios que conseguimos aquí en Professional Print Shop. Pues mira, aquí en Professional Print Shop pintamos en serigrafía, hacemos todo tipo de bordados, estampamos en transfers también y vendemos materiales para serigrafía. Camisas, tichel, para todos los tamaños, ¿verdad que sí? Tenemos todos los tamaños, vendemos también al por mayor y al detal, tenemos una gran variedad de colores, desde el tamaño más pequeño que es 2T hasta el más grande. ¿Dónde estamos ubicados? Pues estamos ubicados en la calle Martínez Nadal, número 22, esquina Betances, cerca del Puente París. Nos pueden contactar al 787-215-7545. Prolux Cosmetics, una línea de cosméticos que ofrece lo mejor en innovación y calidad cosmética, con un alto estándar de calidad para la mujer vanguardista. Gran variedad de cosméticos, polvos, delineadores, bases, labiales, sombras y más. Conéctate con el trío Perfecto Prolux, base concealer compacto Prolux Cosmetics, distribuidor exclusivo, el pasillo en la calle Don Chimari, número 6-1 en Boca, 787-877-0930. Explora lo último en ropa interior de mujer, en Coralie Sensations en Aguada, una empresa dedicada a la venta de arreglos florales, fácil de cargar, trajes de baños, lencería y variedad de accesorios. Atrévete a demostrar lo que sientes en Coralie Sensations, calle Marina, número 172 en Aguada, 787-868-5085 o el 787-608-3722. Cuando busques un Auto Parts de primera, Mickey's Auto Parts Angobera es el punto. Tenemos alineamiento, ¿verdad?, con poder realizado, tenemos balance, bregamos con tren delantero, todo, chocan solver, terminales, platos, también bregamos con frenos, reparación de motores. Todo en un solo lugar. Tienes otros servicios que aquí en el área del lobby como tal, del área de espera, tienes buzones. Cuéntame un poquito de eso. Pues mira, tenemos apartados postales, esto lleva desde mucho, hace mucho tiempo que trabajamos con ellos, donde las personas pueden coger su apartado, ¿verdad?, y le llega la correspondencia aquí. Como es tan completo, tienes también tu área, hay un área donde pueden los clientes quizá comer salguito, beber salguito, cuéntame de eso. Pues mira, aquí al ladito tenemos lo que es Panda Grill, este, él trabaja pues lo que es pinchos, hamburgues, refrescos. Visítanos. Estamos en Mayagüez, en el barrio Balboa, Balboa 33. Comunícate. 787-833-6894. Y aparecen en las redes sociales también. Sí, nos pueden buscar en Facebook, Mickey's, Autopal y Gomera. Cariel y Billux encontrarás de todo para ti, chica, talla regular y talla plus, desde blusas, romper, jumpsuit, maones también, desde talla 1 hasta talla 22. También puedes conseguir aquí en Cariel y Billux, calzado de Brasil, de Venezuela, hecho completamente a mano. también encontrarás perfumes, los splash. También tenemos disponibles accesorios hechos a mano, accesorios de Turquía y joyería en rhinestone para actividades formales. Nos consigues en Mayagüez, calle Carrao, número 125, al costado de Atrevidas Fitness y Banadería El Sultán. El área oeste está de pláceme, con San Miguel Towers, un proyecto privado multifamiliar espectacular. Bueno, el apartamento está equipado, pues, tu panel de habitadores tiene un área de Londres, y son de dos y tres habitaciones. ¿Quiénes pueden aplicar para San Miguel Towers? Todo aquel que desee solicitar puede, desde personas jóvenes hasta personas de la tercera edad, que cualifiquen de acuerdo a sus ingresos, composición familiar y otros requisitos que JOT establece. El paraíso que estamos buscando. Aquí tenemos una cancha de baloncesto, de bolígol, tenemos una plazoneta donde las personas pueden coger bicicletas, patines, scooters. San Miguel Towers está ubicado en la avenida Condominio, Condominio, calle Ramón y Metario, Betán, César Sur, la antigua calle Pro. San Miguel Towers en Mayagüez. Bueno, querida, hemos pasado de show con este especial que le dedicamos a mamá, en Mi Mamá es la Mejor, esperamos que todos ahí en su casita la hayan pasado también, y recuerden, con la mamá todos los días del año. Así es, Josué y nos quiero también este fatal para mandarle un saludito a mi mamá, a mi abuela, a mis abuelas, a mi suegra y a todas esas mujeres, les damos las gracias porque gracias a ellas nosotros pues estamos aquí, somos personas de bien, gracias a Dios. Eso es así, eso es así. Igual quiero enviarle un saludito ya a mi mamá Norma, que la quiero mucho, la amo, igual que a mi esposa, también Mayra, que siempre está conmigo, siempre está ahí backstage, y también a mi suegra, también le enviamos un abrazo, igual que a todas las madres de todo el staff de Explosión TV, y a todas las amistades y a todas las personas que nos están viendo. Queremos siempre agradecer a los auspiciadores en esta ocasión, al Hotel Mi Tierra de aquí de Cabo Rojo, quien nos prestó las facilidades muy amablemente para realizar este especial para todos ustedes, a Plaza Escafé, que es auspiciador oficial de nosotros y de Explosión TV, y a los muchachos de Junior Master Cut, allí en Olmiguero, que son los que están encargados de mi arreglo personal. Claro que sí, también queremos agradecer a la línea ProLux, que se encarga de los maquillajes de las chicas explosivas en el pasillo en Moca. Eso es así, mi gente, así que queremos adelantarles, esto Chequino no lo sabe, viene una nueva temporada de Explosión TV, así que está próximamente a comenzar con un verano explosivo, así que pendientes a nuestras redes sociales, que vamos a indicar muchas sorpresas y muchos cambios que vienen para este verano y de aquí en adelante. Claro que sí, y entonces también le decimos que nos busquen en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Así que sí, los dejamos entonces hasta la próxima semana y esperamos que este especial haya sido de su agrado en Mi Mamá es la Mejor. bella en mi mamá. mí y Gracias por ver el video.